Levanto mis manos al cielo Soy Anelvira Gómez de Gozaín, es hora de unir nuestras voces. Te invito este domingo 24 de noviembre a las 8 y 30 am desde la sede de Confenalco en Crespo a caminar juntas en nuestra maratón en contra de la violencia de género. En una sola voz gritaremos juntas, no más, ni una más. Unidad de Desarrollo Social, Gobernación de Bolívar.